El planeta Tierra, o como lo llama el resto del Omniverso, la esfera de los soñadores. Sus pobladores pasan mucho tiempo durmiendo y soñando, con su enorme imaginación volando, cargada de energía creativa. ¿Y a dónde va toda esa energía? Asciende a través de un cordón cerebro umbilical, donde se reúne y se funde con la energía de los demás soñadores. Y ocurre algo maravilloso. Crea un mundo, un paisaje onírico de aventuras y posibilidades. Un plan abstracto de asombrosa belleza que aguarda ser explorado. Y ahora, tú puedes visitarlo.